¿Cuál fue el gol o no? Por eso creo que hay que ir con toda la jugada. Y esta es una muestra clara, ¿no? Sí, cuando menos te lo esperás está la jugada del gol, así que con convicción hoy la fui a buscar y bueno, se me dio. Sí, creo que el segundo tiempo hubo un tiempo que nos costó, no mucho, pero sí, podríamos verlo controlado de otra manera el partido. En el primer tiempo creo que después del gol tuvimos varias jugadas como para hacer el segundo. No las pudimos finalizar, pero bueno, lo importante es que se ganó. Gracias. 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 Gracias.